¿Me escuchas? ¿Qué sucede? Dime, dime si Luteando de dentro ¿Qué pasa tú? Dime, dime si Dime, dime si Ya me has grabado otra vez Puto pesado, madre mía que pesado Rubius, Rubius Déjame el caballo, anda que vaya rápido a casa Para dejar todo esto, es que me da miedo ya Ya me has grabado otra vez puto pesado Madre mía que pesado Alex, Alex Ya me has grabado otra vez puto pesado Madre mía que pesado Espera, espera Hay gente ahí Por ahí Por ahí